buenos días amigos aquí tenemos un proyecto nuevo es una lámpara vamos a hacer una base de madera para que haga el cajón donde vamos a basar la resina y vamos a emplear con un acrílico que lo conseguimos en fantasías miguel hay que cortar la medida para poder hacer nuestro cajón bien ah ah esto ya tenemos lista que utilizar esto porque quedan flojos aquí tengo mi racina vamos a utilizar este pigmento en líquido en traslúcido y vamos a picarle algunas tres gotitas para ver qué tanto nos da el color van dos tres cuatro gotitas cinco gotitas y te la picamos estamos viendo un poquito aquí ya lo sé y y y y y y y y y Hacíamos 300 gramos de resina, para, hay que dejar que gel, porque no se puede vaciar de mucho gruesor, porque puede que se nos reviente, se nos truene. Aplicamos un poco de burbujas. Para quitar la burbujas que se puede tener, y, dejemos reposar. Aquí tenemos nuestra siguiente, preparada para vaciarles. ¿Qué les ha parecido en sus videos? No olvides comentarnos y decirnos que es lo que quieres que hagamos. Tenemos algo en mente, pero nos gustaría saber tus opiniones. En esta ocasión, yo le voy a echar un poquito más de gotas, porque preparé un poco de más resina. A nuestra, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, con esos, para ver que tono nos va a dar. Recuerda que andamos haciendo una lámpara, con resina. Nuestra primera capa tardó 24 horas en gelar, y, andamos echando la segunda capa de resina. Tiene que estar totalmente gelado, porque tiene temperatura y te puede dañar las siguientes capas. Tenemos nuestra otra capa de resina. Y vamos a aplicarle un poco de quita burbujas, para que quiten las burbujas que tienen. Esta resina tardan en gelar, que es lo que nos beneficia, que las burbujas van a salir. Y esperemos y no nos quede ninguna burbuja por dentro. Aquí ya tenemos nuestra última vaciada. Vamos a ponerle un poco de color, vamos a ponerle el dorado. Y vamos a ponerle un poco de lo que viene siendo estos brillos. No sé si lo alcanzan a mirar. Vamos a ponerle un poco de resina. Vamos a ponerle un poco de resina. Vamos a ponerle un poco de resina. Aquí ya tengo mi resina ya pesada. Y vamos a aplicarle el color dorado. Una pesquita para ver con qué tanto color agarran. Vamos a echarle una vez lo que viene siendo los brillitos. Una pesquita. Y se nos ven los colores. Brilla muy bonito lo que viene siendo los tornasoles. Y vamos a batir. Y vamos a ponerle un poco de resina. Nuestra base, nuestra lámpara. Vamos a despegarla. Como pueden ver. Aquí quedó. Y aquí se me tiró poquito. Vamos a despegarla. Vamos a salir. Vamos a despegarla. Vamos a然us. y aquí tenemos el resultado de nuestra lámpara falta dar su lijada no sé si alcanzan a ver los brillitos que le dimos adentro y falta la lijada vamos a lijar nuestra lámpara le voy a quitar las esquinas para que nos quede un poco de de alguna forma de alguna forma desagonada y seguir dándole forma con la lijada aquí andamos lijando con una lija 180 y vamos a continuar con una 220 para poder quitar todo lo que viene siendo las rayas de la primera lija y nos quede totalmente lisa sin ninguna marca de lijas esta resina es una resina epóxica de alto expresor y nos la mandaron para hacer pruebas en el gruesor que podemos dar con esta resina y al parecer quedó muy bien tiene buena resistencia y no se alcanza a tronar como algunas otras resinas que hemos probado se revientan totalmente como a la mitad aquí andamos dando una pulida con un pulimento de automotriz ya tenemos prendida no olviden suscribirse danos sus comentarios y seguirnos en todas nuestras redes que hay grandes sorpresas para ustedes y seguimos haciendo más proyectos y seguimos ¡Gracias!